La Reina Xochitl Cuando mucho, cuando mucho se hace bocón ya me voy mejor ya me voy para mi tierra allá donde todo se lava con agua se lava con jabón y se respaca al que gana y al que pierde pues ya perdió que no se rague de todas maneras porque hay tantas cosas en este mundo, tantas, tantas pero se acuerdan luego de los cabrones del ánima desayuna a que gente tan merece en su día aquel tenía mucha hambre y con muchos hijos y decían que el ánima desayuna salía como las doce del día en el panteón y que pues pura dana pues que va se animó y ahí va si efectivamente a las doce salió que buscas dinero las talegas que tú buscas aquí te las traigo colgando ya te las sería remando a las puestas del fogón de larga tiene una cuarta la goriza tiene tres dedos si te la dejo ir sus górgonos le van a hacer los pedos se acuerdan le digo gotas empújame las pelotas empújame las pelotas y me encuentro una mujer despegada a la pared se lo quise y me puse a jugar con ella el gato de la condesa si tantito se endereza le meto hasta la cabrona son las mujeres cuando ven un peso duro se empinan como las vacas para que les piquen el cura me dijo anoche qué bonito para poder ver las chinchitas chinchitas pican de noche chinchitas a todas horas José se llamará al niño Joséfina la mujer José se va a llamar al niño que te voy a acércate a tu ventana mira lo que están haciendo una cuarta de longanilla y otra que te estoy me dijo una tamalera vengase a comer tamales apárteme los de chile ya écheme los blancos fuera no se te quita lo necio pero ya el que es necio es necio hasta que se muera ya me voy para no causar más problemas para no hacer a la gente molesta para no dirigirle tantas cosas ser buena y honesta con ellos ser bueno y honesto contigo mismo